Peruana Tiento morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas Rijas montañas Hermosas sierras Rizueñas playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo armamento y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas Hermosas sierras Rijas montañas Rijas montañas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Rijas montañas Hermosas sierras Rijas montañas Rijas montañas Es mi Perú Fértiles tierras Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Es mi Perú Es mi Perú Cosechando mis mares Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Tiro más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas De la esclavitud Es la tierra del Inca Que el sol ilumina Porque Dios nos manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso Perú Atesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra varadía La nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana Los damas nos llenan El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Con todos los colores de mi pavillón Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma En todos los colores de mi pavillón Y se llama Perú Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma En todos los colores de mi pavillón Yo también me llamo Perú Con P de patria Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pavillón Con P de patria Con la sangre y el alma Con la sangre y el alma En todos los colores de mi pavillón Y se llama Perú . Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Y abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando Decíame hijo mío, llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición que en mi querer formé Es cuando el desengaño de esta vida me entristece Y añoro con dolor mi dulce hogar Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Arriba provinciano Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Yo lo soy Y no me compadezcas Que esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cámaras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra, sin voz, sin palabra Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte por oro y por plata No hubo un tal pizarro Que mató a Tahuapa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me rían? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas Como topos Escarba y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Yo lo soy Y no me compadezcas Hermano Shai Amdam Limapak Manam Malkaikichachu Malkaamini Ni Takikichachu Takimini Maychukaichupis Huanca 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 Así es Víctor Alberto Gil Yo soy huacaino por algo Con los cambios bien Huancao Huancao Yo soy huacaino por algo Con los cambios bien Huancao Huancao Tengo un caballón Bien entrenado Mi lapalabón Y ese es el puño Conozcame hijo de quien soy Y un huacaino guapo de guapo Conozcame hijo de quien soy Y un huacaino guapo de guapo Con mi sombrero a la pedrada, mi poncho al hombro en mi cocopio. Cuando toma un guacaino, mucho cuidado con la tormenta. Cuando me vejo un guacaino, mucho cuidado con la tormenta. Oiga, buen voto, laiga se grita, salve contento, abrigo y brillo. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. Mi corazón sabe sentir cuando se portan como amigos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. Mi corazón sabe sentir cuando se portan como amigos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. No me tengas tanto miedo, si eres mi amigo tomaremos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Huancaino, ¿a dónde voy? Noble, sincero, en la amistad ¡Fue el Huancaino, querido! ¡Con el cariño de siempre! ¡Fue el Huancaino, ¿a dónde voy? Noble, sincero, en la amistad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Huancaino, ¿a dónde voy? Noble, sincero, en la amistad Sin mucho alarde yo soy así Tanto mi guay no tiene muslo Bailo a mí, bailas con penesí Sin mucho alarde yo soy así ¿Qué tal amigos? Sin mucho alarde yo soy así Tanto mi guay no pone emoción Bailo mi guay las tuve de sí Sin mucho alarde yo soy así Lima y calama hermano chayo Anta y no al al me cala Machu tacho pistachikus Lima y calama hermano chayo Anta y no al al me cala Machu tacho pistachikus Sin mucho alarde yo soy así Tanto mi guay no pone emoción Bailo mi guay las tuve de sí Sin mucho alarde yo soy así Por la ciudad incontrastable Y por los huancainos en el mundo Viva mi tierra viva el Perú Grito orgulloso a donde voy Sin mucho alarde yo soy así Sin mucho alarde yo soy así Canto mi guay no pone emoción Viva mi tierra viva el Perú Grito orgulloso a donde voy Sin mucho alarde yo soy así Bailo mi guay no pone emoción Bailo mi guay las comprenesí Bailo mi guay no pone擀 Tanto no pone emoción Según este proyecto de la Universidad de Kunش Bailo mi guay no pone emoción Bailo mi guay no pone emoción Cantoよ En el cuarto Vague mi guay no pone emoción Gracias.